Sabe el rojo que te sigo, no importa la cancha Este lindo sentimiento se lleva en la piel Desfriendo las alegrías que vivimos juntos ¿Qué recuerdos tengo? Los mejores Un tricampeonato cualquiera nos lo ha vacilado A nosotros nos tocó y es como, no sé, lo máximo en su momento ya Saber que se estaban haciendo las cosas bien como barra Y que los que estaban manejando la hinchada en ese momento Estaban haciendo las cosas bien Los que íbamos y los acompañábamos, sentíamos que seguíamos haciendo las cosas bien Y aprendiendo de todo aquel que estaba manejando en ese momento la hinchada ¿Es como el final de lo que representó, digamos, el poderío de la familia? Sí, porque todavía ahí la familia está bajo el control del equipo Sacándole provecho y fruto a un proceso súper exitoso de categorías de formación De fuerzas básicas, de divisiones menores, llámelo como quiera Incluso representado en el mismo técnico, ¿no? Le da un tema en el corazón al profe Humania Ponen a Jaime Al profe Jaime, un experto, un formador Tipo Vallecaucano, de la comarca Gran formador de pelados Formador de buenos jugadores y buenos seres humanos Y pues venga, paga un incendio Pero el tema como que funcionó con Jaime se queda Y viene una época muy bonita porque pues un tricampeonato Y con jugadores de cantera Con jugadores que nos representaban Sí, con jugadores queridos Con jugadores representativos Pato Barbada, el capitán Juan Masiri Palmira, Oviedo No, una bandota Para nosotros fue un reto Fue un reto porque teníamos una responsabilidad todavía más grande Porque veníamos de la base Entonces éramos producto de un trabajo de la institución Y teníamos que demostrar por qué habían pensado en nosotros Por qué habían invertido en nosotros Por qué habían hecho ese gasto de dinero Gasto no porque fue realmente inversión Pero era demostrarlo También siento que ese equipo tuvo algo Y es que la mayoría de los que estábamos ahí Éramos hinchas del equipo Entonces era como que había una entrega Una entrega doble Pero creo que lo que hicieron los directivos Lo que hizo ese cuerpo técnico De tratar de mantener una estructura De mantener una base Fue lo que dio ese éxito Por más que salían jugadores Ya estaban pensando en la renovación En el recambio En quién podía encajar bien en ese grupo Para mantener el nivel futbolístico Y que pudiéramos seguir ganando Pero yo creo que de los premios más bonitos Que tengo en mi vida Y en mi carrera Es haber hecho historia Con el equipo del cual yo soy Porque como dices Ganar tres campeonatos al hilo Más uno a nivel internacional Fue meternos en la historia De esta institución Y creo que es el pago más bonito Que podemos tener Con Tolima El carnaval Nunca lo olvido En primer piso Estamos en primer piso Y La guerra de los extintores Que si hubiera sido hoy Yo diría que eso Ni en Israel Estamos viendo eso Con Palestina En este momento Entonces Fue como El olvidar eso En ese momento En el primer piso Sacar 3500 rollos Era una cosa Inolvidable Con Medellín Fue lindo Porque Medellín es como Uno de los hijos de América Hemos ganado un par de títulos A Medellín Y fue hermoso Fuimos a Medellín Nunca lo olvido Fuimos una banda buena Nos fue bien en Medellín Ganamos Y venir acá Era venir a rematar Ya venir como Confiados del título Y ya el tercer título Con el hijo bobo El otro hijo bobo que tenemos El sobrino No sé como lo quieren llamar Los que van por la plata Nada más Los que acompañan Nacional por el dinero Con esa gente Darle la vuelta En el vueltódromo Fue de las cosas lindas Que yo he vivido Como barra Como barra Como tal Como colectivo Sí Fuimos los primeros Que nos montamos En un bus Como desde acá Albuo a Bogotá Medellín Y nos fuimos Claro Pero te digo Como ese orgullo Ese orgullo Además También recuerdo Que esa vez Llegamos a Lima Muy temprano Como a las 7 o 8 de la noche Y nos fuimos para Miraflores Que es el sector exclusivo De Lima Muy exclusivo Ya yo Demasiado exclusivo Extremadamente exclusivo Al hotel Los Delfines Era donde estaba Ospedado la América Llegamos al hotel Nos bajamos Empezamos a cantar No salía nadie Porque era realmente Temprano Hacía frío Y empezamos a cantar A cantar Cuando por allá Va saliendo Se va abriendo Pues un La típica puerta De De balcón De hotel El final El finalito Carlos Puente Nuestro presidente El querido My president Carlos Puente Papi Con una Polito Amarilla Al no le importó Seguían calzoncillos Mijo Ese tipo era Y hasta No les digo Quien estaba Atrás El viejito Carlos Puente A saludarnos A la media Allá bajo Puente Desayunamos Con el equipo Nos dieron Unas boletas En aquel tiempo Hábamos comprometido Y ya Y nos fuimos A dar Lora por allá A Lima Perú Buen viaje Buen viaje Y ya después Toda esa seguidilla De Copa Libertadores Conociendo Digamos Lo que Conociendo Lo que había que conocer Que era por ejemplo Ir a Buenos Aires Entender Esa dinámica De cómo funcionan Esas grandes hinchadas Argentinas Había que ir a verlo Vivirlo Sentirlo Y es cuando Digamos Empieza A Internacionalizarse La presencia Del balón rojo En otras latitudes Claro No vamos A la Libertadores Del 2003 Que En Colombia Asiento Que fue como Abrirle la frontera Y decirle a las demás Hinchadas Vayan también Acompañen Hágale Motívesen Aprendan Yo no podía ir Yo trabajaba En la clínica Farallones Hasta ese día Trabajé Fue juntar Un par de pesos Y largarnos Largarnos Creo que fuimos No recuerdo Si no recuerdo mal Contra Racing Éramos 23 Más la gente Que estaba allá 23 Fue Lo más lindo Como Barra Yo creo que fue el viaje El viaje deseado En ese momento Ahora Claro Ir a Argentina Ir a Uruguay Ir a Paraguay Ir a Tuluá Tiene su motivación Pero en ese momento Era como Sentir como que Las cosas están haciendo Como deben ser Ya Como que Yo no iba detrás De un resultado Porque Yo recuerdo que Racing no armó un equipo Para ir a la Copa de Libertadores Racing armó un equipo Para salir campeón De la Libertadores Y cagárseles en la cara De la forma que América Les cagó En la segunda ronda No tiene nombre Después Correr con la tan buena suerte De que nos toque con Con River A los ocho días Y que a los quince días Vaya Boca Eso Pocos lo pueden vivir Como barra ¿Me entienden? Eso fue algo Inolvidable Lo único que nos faltó Fue el título Argentina Fue ya El éxodo Toca contra Racing La gente arrancó La gente empezó a irse De los primeros que arrancó Fue el casquero Que de hecho Por ahí apareció En estos días Casquero Un personaje Cólico Canzón Toposo Inmamable Insoportable Cólico Caramelo Todos los calificativos Lo tenía todo Americano Fanático Y ese loco Fue de los primeros Que arrancó ¿Qué? Con cien mil Pau en el bolsillo Si mucho Estoy exagerando Con veinte mil Y unas cuantas monedas Y ese loco Arrancó Papi Y fue el que nos fue dejando Era el cuento De los hermanos Green Que fueron dejando La migajita de pan Si Nos fue dejando Papi las señales Vea aquí la marquita Por aquí pasó Casquero Y todo el mundo Empezó a enrutarse Por tierra Porque para aquel momento Viajaría en avión No era tan accesible Como hoy día Y los precios Eran elevadísimos Que la gente Empezó a tirarse Por tierra Y Casquero Fue el primero Pero llegó Andrés El zurdo Papas Piltra Pispo Toda la banda Los héroes del cilindro Fue muy lindo Fue muy lindo Porque yo siempre sentí Que el hincha Se sintió identificado Con la manera De expresar El fútbol Que yo tenía ¿Por qué? Porque yo lo hacía Y yo siempre pensaba En esa persona Que estaba allá Porque yo era Un representante De ellos O sea Yo en la cancha Hacía lo que Como hincha Quisiera Que un jugador Que se pone la camisa Por la cual Hiciera eso Exactamente Que entregara Absolutamente todo Y ese era mi fútbol Y eso era lo que A mí me identificaba Y creo que por eso Ese sentimiento Del hincha Hacia mí Era recíproco Sentí ese amor De la hinchada Desde el principio Aparte que Había algo Que le daba fortaleza Y era que yo venía De las juveniles Entonces Hacía que Que nos sintiéramos Todavía más De ellos Era un producto Del equipo Y creo que Que la relación Siempre fue muy buena Me tocó vivir Las buenas Que eso De todas maneras Hace que Que esa relación Sea mucho más fácil Y les dimos Esa felicidad Les dimos Esas Esas alegrías Pusimos la institución Y la defendimos Como un histórico De De Suramérica Como un equipo Grande Del país Y pudimos Mantener esa hegemonía Entonces Creo que eso Hizo todavía Que esa relación Con el hincha Se estrechara Muchísimo más Yo ahora sueño Siendo el técnico De América Y dando Esa vuelta Olímpica Yo creo que eso Sería la Sea la culminación De por lo menos Para mí De toda mi vida Deportiva Pero para el hincha Sé que es una deuda Que hay ahí Grandísima En el de la barra También hay unas transformaciones Unos cambios De liderazgo Y El modelo Que propone La 105 Entonces En ese momento Emerge Como una Disruptiva Si es disruptivo En el proceso De la De la barra Porque La barra Se organizaba Territorialmente Geográficamente Por comunas Y barrios Los bloques Están en las comunas De los barrios La banda 105 De hecho Cambia el nombre No es un bloque En una banda Y ninguno Es del barrio Donde nos reuníamos Bueno Nos reunimos En el parque del perro Porque era lo que Más cercano al estadio Porque había mal estancos Llegamos ahí De hecho En el parque del perro Una gomelería Huevo La gente Cuando llegamos Hasta la gente Fue raro Saben quiénes son Pero la dinámica De nosotros Era Pues vos Nos pillabas Ahí leyendo Huevo Han llegado Y sacaba Muchacho Un escritor Que llamo Eduardo Galeano Que escribió Un libro Que llamo Fútbol La son y sombra Y tan Lo leía Y luego Salía Con una canción De algo Le recomendaba Una película La banda 105 El parche de la 105 Que siempre Desde que nació Va a ser un parche Muy crítico Pero en positivo Y inconstructivo Esos manes Rompen Montan el debate Se organizan Putamente Parce Remueven Los cimientos De la barra Y dicen No, no, no Papi Eso no es con capos Hay que montar Una democracia Olvídese Campana suerte Campana Hijo de puta Para afuera Campana Y campana Pero No me es Yo que he hecho de mal O todo bien En algún momento Pipe Dijeron Pipe Como un tipo Brillante Una mente Brillante Dicen Papi Montemos Pipe Lo traen Para que Le moche La cabeza Campana Lo que termina Pasando Es que Pipe y Campana Se conocen Y se vuelven Dos grandes amigos Inseparables Y juntan Una mente Brillante Con una mente Loca Y de esa unión Y de toda Esa generación Los Fercho Los Hammer Los Montes Nace El tema Ritmo Social Entonces Desde toda Esta corriente Pues la banda Tenía su posición Política muy clara Entonces llega Dino No muchachos Es que nosotros Creemos que El modelo Organización Tiene que En otro modelo Esto No podemos Deguir así Con el tema Físicamente Si me Entendía Hay otras Lógicas El territorio Arriba Todavía No está Totalmente Ganado O sea No es Lo que Hoy Entonces Esas Divisiones Espaciales También Realmente Hubieran Perjudicado Muchísimo El proceso Entonces En esa Vuelta Está Como El llamado Estos Manes Y al final Así como Que en esa En ese Tire Diafló En esas Fujas De cómo Nos vamos A organizar O no No me acuerdo Cuál es El hecho Cultural Pero Campana Dice Ah Coma mierda Yo me voy La gente Del norte Que claro Dijeron Marica Aquí fue Nuestra oportunidad Álvaro Dijo No lo Cojo yo Citan Una reunión Para el Discurso De La barra Una cosa Difícil Estamos En un Momento Complejo Campana Se ha Ido No hay Mejores Manos Que las Nuestras Para organizarse Y cuando Manes Están Montando Discurso Entonces ya Volvemos A la Academia Claro Mi primer Semestre De ciencias Políticas La Democracia El modelo Organizativo La Representatividad La Designación Claro Compañero Tiene El diálogo La palabra Para la Construcción Del proceso En el ejercicio De Entonces Claro Nosotros Llegamos Con un Modelo Como el Del senado De la república Le llamamos El consejo Nosotros Queremos Hacer otra Propuesta Entonces Queremos Precisamente Por todo Eso Que acabas De decir O a una sola Persona Esto va a ser Complicado Y lo va a quemar Y eso No tiene que Ver así Porque más bien Nos montamos Un modelo Donde todos Podamos Participar Se monta Una estructura Democrática Donde se dice Venga Porque la Barra Empieza A ganar Poder La barra Comienza a ganar Espacio En la ciudad La barra Definitivamente Crece Muchísimo Se da Una fuerza Viva La ciudad Entonces ya La barra Está en ese Momento Donde habla Con el alcalde Donde se sienta Largo Del gobernador Donde el presidente Del club Te llama Donde se apretaba Jugadores Esa incidencia Entonces Somos un actor Desde la ciudad Entonces Partimos de ahí Se dice Para sustentar Y eso Hay que tener Una organización Entonces se monta Una estructura Democrática De un De un Senado El Senado El Ballón Robosur